Hay un micrófono, un micrófono prendido, ¿verdad que pueden mutear? Ahí está, mutear. La que pone la música. Está a full la compañera María con toda esa música. Pum para arriba, esta tarde pum para arriba se ve. No vamos a hablar, no voy a irse esperando. Hoy empezamos la tarde con música. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Recibió mi correo, Antonia? Ahora voy a mirar, profesor. Bien, porque creo que le envié. ¿Quién está, entonces? Vamos a esperar que se conecten un ratito todos y comenzamos. Buenas tardes, profesor. Ya leí el correo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito, pero antes de comenzar la clase de hoy, que es evaluación de desempeño, ¿sí? En una organización. Bueno, quería aclararle por ahí algunas cositas que por ahí he recibido algunos correos electrónicos y quería decirle de que el trabajo... Oye, ¿viste todo? Ya lo que tengo que llevar, ¿verdad? O sea, ya lo que tengo que llevar. Ok. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Profe, tu micrófono me ha apagado. Ahí lo silencio. Bien. A ver qué están agregándose. Voy a aceptar, admitir a todos. Ahí estamos. Ahí voy admitiendo. Bien. Como les decía, he recibido muchos correos. El caso de conflicto que hablamos de Teresa, ¿se acuerdan? Ese trabajo no era necesario que ustedes lo entreguen. Era un trabajo que hicimos una apuesta en común en clase y terminaba ahí. O sea, era cómo poder resolver un tipo de conflicto, ¿sí? En relación a ese caso que planteamos ese día en clase. Pero no es necesario que ustedes me envíen, ¿sí? El trabajo. Porque fue un trabajo práctico, pero que se resolvió en clase, ¿sí? Así que no quédense tranquilos. Lo que sí necesito que ustedes me envíen para ir viendo, es el de planificación estratégica. Ya hay varios compañeros que han entregado, yo todavía no le he hecho la devolución, porque la idea es poder recepcionar la mayor cantidad de trabajos y de esa manera poder verlos, ¿sí? Y hacer la devolución correspondiente al trabajo práctico. Es un trabajo práctico, ¿sí? Todas las clases que vamos dando, yo las voy pasando a la facilitadora del instituto para que ella lo pueda subir, ¿sí? Así que todas las clases de grabados y demás, yo las voy subiendo, lo voy pasando a ellas para que ellos lo compartan, para que ustedes puedan tener ese soporte, ¿sí? Porque acuérdense que al finalizar este curso, ustedes tienen que rendir un examen, ¿sí? Que es de todo, un examen en relación a todo el contenido, ¿sí? Que fuimos viendo durante estos meses. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Bueno, vamos, 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 me van a entender. Entonces, lo único que ustedes deben entregar es el trabajo de planificación estratégica que, como les dije, podían realizarlo en manera grupal. Es más, los trabajos que fueron entregando, que hasta ahora tengo tres trabajos, lo hicieron en grupo, pusieron los integrantes del grupo. Y estuve mirando y por el momento están muy bien planteados, ¿sí? La situación problema en lo que respecta al plan estratégico, ¿sí? Así que igual todavía no lo leí en profundidad, pero lo bueno es que ustedes puedan realizar este examen, ¿sí? Con todo el contenido que nosotros venimos viendo durante todo este cursado. Bien, si no hay pregunta relacionada a eso, yo les pedí al instituto de poder dar un asincrónico virtual por mí, justamente para que ustedes puedan desactivar sus micrófonos, puedan opinar, puedan hablar, ¿sí? Entonces la clase es más llevadera, ¿sí? Así que está de más decirles que no tengo ningún tipo de problema de que ustedes puedan activar sus micrófonos, ¿sí? Vamos a hablar hoy de evaluación estratégica. Verán que estoy con mi compañero de la tarde, que es mi mate, así que creería que ustedes también del otro lado bastan con sus matecitos, ¿sí? Acompañándolos en esta clase. Vamos a hablar, para poder introducirnos, ¿sí? En lo que respecta, yo ya voy a poner la filmina, pero quería hacer una pequeña introducción, ¿sí? De lo relacionado, lo que es la evaluación de desempeño. En una organización, ustedes saben que la evaluación de desempeño estuvo siempre presente en una organización, ¿sí? Pero que muchas veces ni sabíamos que estábamos haciendo evaluación de desempeño, ¿sí? Sabíamos qué teníamos que hacer, sabíamos cuál era el objetivo, pero no sabíamos que nosotros estábamos evaluando el desempeño de un compañero o de una compañera para poder promocionarlo, ¿sí? O sea, ustedes saben que dentro de una organización, ¿sí? Está la promoción, ¿sí? Que refiere que el poder, este enfermero cabecera, pasar a ser parte de la conducción, ¿sí? Dentro de un servicio, ¿está? Pero, ¿ante cómo era el tema? Antes era por la afinidad, antes era porque yo me llevaba bien con fulanito, con Beltranito, y veía que tenía pasta para ser enfermeros, y era así el tema. No era que había tablas de cotejo, rúbricas, en donde nosotros podíamos plantear y valorar qué íbamos a valorar en ese personal, las actitudes, las aptitudes. O sea, era, ¿me caes bien? Y otra cosa, aparte de caerme bien, tenía que hacer mi trabajo. O sea, el trabajo de realizar todas las actividades en la sala, porque el supervisor, ¿qué iba? Siempre acá, las características que tienen de los supervisores es que andamos con el cuadernito del bajo del brazo, ¿está? Y que nunca agarran un paciente, que nunca agarran una jeringa, que nunca agarran... Entonces, estamos vistos de esa manera, pero es algo tradicional, algo que ya nosotros nos traemos. Pero, en esta evolución, en las organizaciones de los servicios, ahora se empiezan a utilizar diferentes tipos de evaluaciones. Hay muchos tipos de evaluaciones que ustedes puedan, que pueden utilizarlas, dentro del servicio. Acá, bueno, acá hay un mensaje. Antonia dice, queridos colegas, no tengan miedo en abrir su micrófono y participar activamente. Bien, sí, totalmente. Totalmente. Acompaño la emoción de lo que dice la compañera Antonia. Ella es la que, por ahí, la que anda con todo el grupo, así que nos está de más decirles que habiliten sus micrófonos, habiliten sus cámaras si quieren, y pregunten si todas las cosas que ustedes, las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la planificación, la evaluación, perdón, de desempeño, ¿sí? Ante esto lo realizaba, esta tarea, la gente de recursos humanos, ¿sí? Que era justamente el que se desempeñaba en cómo realizar la evaluación del desempeño laboral, se llamaba, ¿sí? Que es cómo se desarrolla, ¿sí? Qué es lo que vamos a aplicar, ¿sí? Cómo vamos a organizar, ¿sí? Por medio de estos llamados concursos que pueden llegar a haber en una institución. ¿Cuál es la función, ¿sí? Qué gestión, tanto interna como externa, ¿sí? Está compuesta, ¿sí? En las diversas facetas que buscan justamente, ¿sí? Estas expectativas, las empresas, las organizaciones, los servicios, y cuál es el empleado, ¿sí? que nosotros deseamos que cumple esa mejor opción para ocupar un cargo, ¿sí? Entonces, para poder decir y poder validar esto que estoy hablando, ¿sí? Primero que nada, ¿qué entienden ustedes, qué es la evaluación? Así con esta pequeña introducción que yo hice, ¿qué entienden ustedes por evaluación de desempeño? Y quiero que me cuenten un poquito si en los lugares donde ustedes están practican algún tipo de evaluación de desempeño para la promoción. O ocurre como ocurre acá anteriormente, que era dedocráticamente o por afinidad o porque era, fue mi compañero, me promocionaron a mí, después yo quise promocionar a mi compañero para que siga manteniendo esa unión entre compañeros de trabajo. ¿Cómo ustedes se manejan allá? Desactivan el micrófono, agarran, dan su punto de vista y después la idea es que ustedes participen para yo poder saber si cómo el enfoque de este tema. Hola, profe. ¿Cómo le va? Bien. Sobre la evaluación de desempeño en el lugar donde yo trabajo es un poco de cada uno. Es por la actitud o por la función que uno cumple, por la responsabilidad, por algunos valores y a veces es dedocráticamente también. Bien. Pero se utiliza los dos métodos. Perfecto. Acá Antonio dice, evaluación de desempeño es medir el rendimiento y la productividad que tiene el recurso humano en el ámbito laboral y en sus relaciones interpersonales con todos los seres humanos que hacen parte del ámbito laboral. Perfecto. Eso es la forma de evaluar un desempeño. también, ojo, que ahora se deja de decir recurso humano, acá al menos en lo que es la Argentina se deja de utilizar la palabra recurso humano y se empieza a implementar la terminología de talento humano. Ahora no somos más recursos humanos, somos talentos humanos. Bien. ¿Alguien más que quiera dar su aporte? Sí. Miguelina Duarte levantó la mano. Puede habilitar su micrófono y dar su aporte. Sí. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, un gusto. Lo mismo. De Paraguay, de Itapúa. Yo estoy desempeñando como encargada de un servicio. Ajá. La evaluación de luego me tocó hacer ya son dos años. Yo evalúo la parte profesional, no la parte personal. Bien. Tiene que haber mucha actitud, mucho respeto, buen relacionamiento con los compañeros, la vestimenta, todas esas cosas, ¿verdad? Se evalúa. Perfecto. Sí. Con respecto, Miguelina, ya que estás hablando, con respecto a la relación de desempeño que tiene tu personal profesional dentro del área donde vos te desenvolves, ¿qué tipo de estrategia utilizan a la hora de evaluar? Primeramente, hago la auto-evaluación a cada uno. Se auto-evaluan. Entonces, ellos ven dónde está su, dónde puede, cómo era, mejorar como persona, como profesional, ¿verdad? Sí. Entre los compañeros, con los jefes inmediatos, entonces, hay muchos ítems que uno tiene que cumplir. Entonces, la auto-evaluación es muy importante. ¿Verdad? Pues, de acuerdo a eso, uno, el jefe le evalúa, ¿verdad? Y ponen su nota, con su nota ya. Bien. Eso es lo que yo implementé, ¿verdad? En mi servicio. Bien. ¿En qué servicio trabaja? Una USF, Centro de Salud. Ajá. Yo estoy en el último de Itapúa, Mayor Otaño, frente del Dorado, Misiones. Perfecto. Perfecto. Puede ser, perdón que yo me ubico así, geográficamente, puede ser que se para un río de Misiones. Te consulto, que era cerca de, porque una vez fui a un lugar, ahí en Misiones, que se paraba un río y me nombraron en la misma localidad que usted me está diciendo, que estaba cerca de, ¿cómo se llama este lugar, verdad, que fui? ¿Monte Carlos, puede ser? Sí, Monte Carlos está cerca de Mayor Otaño. Enfrente de Monte Carlos está el 7 de agosto, luego Carlos Antonio López y está Mayor Otaño. Son tres distritos. Sí. Perfecto. Por eso, yo estoy en el último rincón de Itapúa. Ah, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por su intervención. Dale, gracias, profe. ¿Alguien más que quiera contarnos un poquito la experiencia de cómo realizan su evaluación de desempeño? Que realicen de otra manera, así como hablaron las compañeras recién. Acá escribieron USF, primer nivel de atención, atención primaria. Perfecto. Sí, gracias por la aclaración porque no entendía lo que era lo USF. Gracias, gracias. Bien, Estela levantó la mano. Buenas noches, profesor, un gusto de saludarte. Primera vez que te puedo saludar porque estamos por me, ¿verdad? Y, me cuesta mucho también participar, solo ver las grabaciones más bien, pero ahora mismo puedo porque no estoy en mi guardia y cosas así, ¿verdad? Entonces, un gusto de saludarte. Igualmente, igualmente. ¿De qué estaban tratando porque acabo de entrar también, de las evaluaciones? Estamos hablando un poquito, estamos haciendo una apuesta en común antes de comenzar la exposición de lo que es qué utilizan como evaluación de desempeño en los lugares donde ustedes trabajan, qué usan, cómo es la forma de evaluar, ¿sí? El desempeño del talento humano. Eso específicamente. Hay muchas formas en el Ministerio de Salud y yo estoy en dos hospitales que es el Instituto de Previsión Social y es el Ministerio de Salud y me suele tocar evaluar el personal, ¿verdad? Estoy en área crítica, terapia intensiva y, bueno, uno, es por lo que uno puede observar, ¿verdad? El personal, o sea, que son muchos puntos es lo que se puede evaluar. Sí. Y, bueno, una de mis técnicas que había hecho, ¿verdad?, justamente es preparar un mini examen, ¿verdad?, para saber sobre, porque como mi área es muy, amo decirle, muy delicado, entonces, preparé un mini examen así para, 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 ante la evaluación final para ver qué tan conocimiento tenían, ¿verdad? Y eso también me ayudó mucho a saber qué tan, qué tan preparado está o dónde yo tendría que enfocarme para que pueda preparar capacitaciones o trabajar todo en equipo con ellos también, ¿verdad? Y de ahí partimos porque he visto muchas falencias, vamos a decirle, ¿verdad? De que, o sea, armé un grupo y empezamos a preparar sobre ciertas prácticas, por ejemplo, en cuanto al manejo del paciente en área crítica. eso es lo que una de las evaluaciones después de lo que uno puede observar, registro de enfermería, las medicaciones, procedimiento in situ, ¿verdad? Entonces, es muchas cosas que uno puede observar directamente cuando uno está en el servicio. Es una de las cosas que yo suelo hacer, ¿verdad? En mi, en mi servicio. Perfecto. Perfecto, Estela. Muchas gracias por tu intervención. Bien. Antonia, levantó la mano. Sí, profe, suele haber, hay indicadores para, para evaluar al talento humano en diferentes áreas. Y entre ellas está la competencia, la competencia en cuanto a lo procedimental, después está la competencia cognitiva y después está la parte socio, socio afectiva. Afectiva, perfecto. también se tiene en cuenta, no todos tienen, pero la mayoría de los lugares donde yo estuve hay un buzón de, ya sea de quejas o de, alguna expresión de gratitud de los usuarios. Entonces, si hay una queja específica, ¿verdad? Se, se trabaja eso y se evalúa ya sea con la auto-evaluación, la co-evaluación, la evaluación grupal y la evaluación vertical que hace el jefe, ¿verdad? Y entonces ahí se tienen en cuenta como te digo, los grados de cumplimiento e incumplimiento y si significa o amerita algún apercibimiento o alguna acción específica o tomar alguna decisión específica para corregir una conducta. o simplemente cuando no hay nada que corregir se ve debilidades como dijo la compañera en cuanto al funcionamiento del servicio y se trabaja en capacitaciones y demás. Pero esos son ya resultados, decisiones tomadas a partir de la evaluación, ¿sí? Entonces se hace con indicadores específicos de diferentes áreas se hace, primero hace el profesional mismo, luego con su compañero en grupo y se tiene en cuenta entonces también la decisión que es como decirte de autoridad del encargado de la sección, o sea que del servicio. Perfecto, acá se utiliza mucho la co-evaluación personal del profesional que está en áreas. Bien, excelente las intervenciones porque me dan pie a millones de disparadores que quiero compartir con ustedes. Así que excelente las intervenciones de ustedes. Bien, ¿qué es una evaluación de desempeño? Toda organización, todo servicio, toda empresa, hablo en general porque esto se utiliza mucho en todos estos diferentes ámbitos, ¿sí? En donde la modernidad que está siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias y generaciones, ¿sí? En estas últimas corrientes se empezaron a aplicar, ¿sí? Justamente empezaron por empresas, ¿sí? En donde se veía, ¿sí? La forma de poder aprovechar, ¿sí? Las mejoras que estos talentos humanos que estaban propuestos para un cargo, una función, o para ingresar a un ámbito hospitalario, si nosotros hacemos evaluación de desempeño para el ingreso, para el nuevo ingreso, ¿por qué? Porque no únicamente el profesional, esperen que voy a aceptar acá, no únicamente el profesional ingresa por una residencia como hablamos la otra vez, sino que también hay gente que ingresa, a un servicio en el cual por ahí hay muchas veces que no tiene la aptitud y las actitudes para poder estar, yo siempre digo algo, todos somos enfermeros, ¿sí? Pero yo creo que la evaluación de desempeño va a depender de nosotros mismos dependiendo del área en donde nosotros queremos desenvolvernos como enfermeros. Un ejemplo, amo la pediatría, yo creo que la mayor parte de mi desempeño yo lo voy a hacer de buena manera en un área pediátrica, ¿sí? No obstante, si a mí no me gusta trabajar con el adulto, mi desempeño en el adulto no va a ser el adecuado, ¿me explico? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que muchas veces, ¿sí? El buscar el talento para áreas específicas es importante y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver de que ese talento, ¿sí? Que yo vaya a incorporar, ¿sí? Logre que la organización, el servicio, la empresa, ¿sí? Sea lo más competitiva y eficaz para el servicio. Vamos a sacar las empresas, la organización, vamos a hablar de lo que nos compete que es la organización dentro de un servicio, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar eso, la competencia, ¿sí? Y así, de esa manera, vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir conociendo, ¿sí? Exactamente qué tipo de evaluación, ¿sí? Voy a aplicar, ¿sí? Para este desempeño laboral propuesto. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Siempre, ¿sí? Que se trata de un tipo de instrumento, ¿sí? Que permita justamente la comprobación del grado de cumplimiento y el alcance, ¿sí? De los objetivos individuales de cada persona que trabaja en un servicio, nosotros tenemos que evaluar de manera que nosotros podamos medir. ¿Qué podemos medir? El rendimiento, la conducta, ¿sí? De los profesionales que integran, ¿sí? Y la obtención, en base a eso vamos a tener obtención de resultados, ¿sí? De una manera más integral, más sistemática y más objetiva. tenemos que ser objetivos a la hora de evaluar y yo le voy a dar tips de cómo hacerlo, ¿sí? Para ello es importante que se evalúen los siguientes aspectos personales. Yo voy a nombrar algunos, pueden haber más, ustedes pueden saber otros, que también me gustaría que si ustedes saben otros aspectos personales que se van a evaluar, lo puedan compartir. nosotros, desde nuestros servicios hospitalarios, ¿qué evaluamos? Evaluamos las fortalezas, evaluamos las capacidades, evaluamos las posibilidades, ¿sí? Dentro de lo que es geográficamente las posibilidades de accesibilidad, que saber que si viene una persona a tomar un trabajo que no sea del interior de Chaco o del interior del país, ¿por qué? porque eso implica el grado de ausentismo que yo voy a tener dentro de mi servicio. Entonces, ¿qué se busca? De que si el personal es de tal lugar, tal área, tratar de referirlo a ese lugar para que sea cerca o medianamente cerca del lugar, o sea, medimos la accesibilidad también dentro de las posibilidades, ¿sí? Valoramos las aptitudes, ¿sí? Valoramos problemas que pueda llegar a tener, insuficiencias que pueda llegar a tener, ¿sí? Porque se tiene que evaluar todas esas cuestiones porque todo eso hace a la persona y el grado de integración que pueda llegar a tener. De este modo, el servicio, el hospital, ¿sí? Consigue informaciones básicas, ¿sí? Y necesarias para poder tomar decisiones de manera correcta y acertada y ver que el desempeño, ¿sí? Coincida, ¿sí? O supere los objetivos que nosotros tenemos a la hora de poder alentar, estimular al empleado, ¿sí? Para que sigan por ese camino o sigan perfeccionándose, perfeccionándose, ¿sí? En el área específica en el que quieren trabajar. Y ahí está el primer pie que dijo la compañera, que no me acuerdo el nombre, que trabajaba en el área crítica, de que ella hace, en base a la evaluación, hace lo que respecta a la capacitación del personal. Es sumamente importante, por más que digan son licenciada, son magíster, son doctora, son lo que quieras hacer, pero si vos nunca tocaste un paciente crítico, ¿sí? No hace el quiz de la cuestión de que vos tengas todos los títulos que tengas, pero si vos no tenés la destreza y la habilidad para poder manejar a un paciente crítico, y hay que meterlo en una capacitación, hay que estimular a las capacitaciones in situ y realizar esas evaluaciones, ¿por qué? Porque nosotros, ustedes saben perfectamente que cuando nosotros nos formamos en una universidad, somos todólogos, sabemos un poquito de cada cosa, ¿sí? Después nos hacemos más fuerte, más resistente como los microorganismos, siempre digo, cuando nos desenvolvemos en un área que no es competente a nosotros, ¿sí? Entonces, eso es fundamental que ustedes sepan que también la evaluación de desempeño tiene que ser, sí, entre el personal que trabaja en un área determinada y entre los compañeros que están trabajando, ¿por qué? porque una capacitación no es que yo me voy a sentar, le voy a pasar una filmina y le voy a leer la filmina, sino que muchas veces yo puedo hacer una capacitación estando con el paciente y diciéndole, vamos a medir el catéter, vamos a medir la PVC, vamos a hacer esto, se hace de esta manera porque no se hace de esta manera por tal cosa, o sea, eso se llama capacitaciones incidentales, ¿sí? En donde también es una forma de capacitar y después tenés un plus para poder dar una devolución, dar una evaluación del desempeño de ese personal. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Vamos, vamos? Súper bien, profe. Bien. Entonces, es importante el alentar al empleado y eso tenemos que aprender, no sé allá, pero acá somos muy pocos empáticos con nuestros colegas y siempre buscamos los defectos, nunca buscamos las virtudes y yo creo que la enfermería esté en donde estemos, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, donde fuese, la unidad y el buen trato al compañero, ¿sí? hace mucho, ¿por qué? Porque todos, todos estamos en este proceso de continuo cambio, y todos hay cuestiones, cosas que no vamos a entender, pero siempre ese acompañamiento que yo tengo que tener con mi compañero en la explicación, con mi jefe en la devolución, tiene que ser lo menos dañino posible y que no le afecte a ese personal. Obviamente que hay veces que tenemos compañeros que no sirven, que no sirven y que te da ganas de agarrar el coote y decirle, pero vos no servís, hijo, pero eso es una debilidad que nosotros tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque a ese compañero al que yo le tengo que llevarlo conmigo y estar, que esté arriba mío, y eso son las semillas, ¿sí? que después a futuro son las que van a crecer y van a crecer con una buena base. ¿Qué pasa? No nos damos ese permiso, ¿sí? Y por ahí muchas veces nuestras autoestimas hacen de que no podamos ver eso. Entonces entramos también en la monotomía de decir no servís, ¿está? Porque es fácil decir eso, no servís, o no sos competente para estar en esta área, ¿está? Pero nunca nos damos la posibilidad de poder explotar hasta lo máximo y después de que explotamos lo máximo esto, a este recurso, a este talento, decirle, mira, creo que para esta área no sos competente, pero sí sos competente para esta, ¿está? Pero siempre en el buen trato, en el buen diálogo, nunca perjudicando a que el profesional, el compañero, ¿sí? se sienta mal. ¿Por qué? Porque eso lleva a la frustración, aunque ustedes no lo crean. Y más de uno de ustedes, como me ha ocurrido a mí, hemos pasado por una situación de frustración. ¿está? Porque todos fuimos enfermeros por primera vez, todos salimos de una universidad por primera vez y creo que yo siempre digo, soy agradecido de que siempre los lugares donde estuve, siempre tuve compañeros, muy buenos compañeros, que me contuvieron, que me enseñaron, que me explicaron y creo que esa es la gratificación que yo tengo y por eso yo actúo de esa manera. ¿está? hay veces que sí, le querés comer el ojo al compañero porque le cuesta mucho, pero a todos nos cuestan. Pero uno tiene que ser objetivo a la hora de evaluar, siempre y cuando, una cosa es ser objetivo, otra cosa es dar lástima o tener lástima. Eso no es un tipo de evaluación. ¿Por qué? Porque yo no le puedo tener lástima porque no entiende, le voy a seguir dejando en un servicio que no me, es competente, ¿me entienden? Entonces, esas cuestiones uno tiene que saber cómo redireccionarlas, ¿sí? Bueno, antes de seguir hablando quiero dar la palabra acá que levantaron la mano. Antonio, ¿levantó la mano primera? Sí, profe, a mí me duele bastante cuando yo estoy en un lugar y veo, veo, se percibe que la evaluación del desempeño como que para esa gente tiene un final punitivo, como que ya está buscando cómo sancionarle al compañero, cómo bajarle la caña, cómo ridiculizarle, encima hacen en grupo. La evaluación del desempeño no es para eso, es para poder buscar algunos criterios, algunos elementos que nos ayuden a hacer que en nuestro servicio brindemos atención de calidad, de calidad, de alta calidad. Y lo que queremos es que nosotros detectar algunas debilidades que podemos fortalecer, ¿sí? Va a haber momentos en que se va a hacer otro tipo de evaluación específica por alguna necesidad de verificar un mal comportamiento, un comportamiento ilícito, etcétera, pero ese es otro aspecto que no se da siempre. Lo que quiero decir es que la evaluación del desempeño que hacemos regularmente en los servicios de salud a nuestros talentos humanos es para mejorar y para buscar la calidad de la atención que se brinda en ese servicio. No es para sancionar, no es para marcar, no es para disminuir, no es para ridiculizar al compañero, porque en el fondo es nuestro compañero. Nosotros tenemos que acordarnos que somos también empleados del sistema y que ellos son nuestros compañeros aunque nosotros ejerzamos un cargo directivo de gestión en ese momento. Totalmente, totalmente. Estela, ¿levantaste la mano? No sé si querés decir algo. Sí, sí, sí. De mi experiencia, así también como muchos tropiezos, muchas equivocaciones, me ayudó muchísimo para aprender también en todos estos años ya, porque ya voy con 12 años en el cargo de, tener a mi cargo el servicio de área crítica, uno comete muchísimos errores, ¿verdad? Y lo importante es justamente estas capacitaciones que uno participe como gestor para poder cambiar, ver, cambiar las actitudes, cómo afrontar, porque son diferentes caracteres que tenés que manejar. eso es lo que yo aprendí en el tiempo, ¿verdad? Porque era, primeramente, era como muy autoritaria, era mi, mis pasos por el cargo, después aprendí que yo tengo que adaptarme a cada personal, a cada carácter, y es como que eso me resultó positivo, ese de ese lado, ¿verdad? Las capacitaciones a mí me resultó súper importante porque yo no puedo exigir como cabeza de servicio, no puedo exigir si yo no le he capacitado a mi personal. Entonces, ahí nos involucramos. Yo, generalmente, mi experiencia es que yo le doy, por ejemplo, un tema X sobre sistema de aspiración, por ejemplo, que es algo tan común, vamos a decirle, en área crítica, y le doy a cada personal, prepara, prepara un documento, de hecho, en la experiencia que tuve, también nosotros creamos un manual de procedimiento, ¿verdad? que hoy día están en la página del ministerio, en nuestro ministerio de salud de Paraguay, y entonces, es cada uno prepara una charla sobre algo, hacemos tipo un formato de un libro, hacemos, exponemos eso después en forma de PowerPoint o como por Meet o por Zoom, entonces, es como que es la inducida, obligada también a que ellos empiecen a investigar, ¿verdad? Porque si yo nomás me pongo a dar la charla, porque eso es también lo que yo vi, ¿verdad? Si yo nomás paso enfrente o otra persona pasa enfrente, es como que no le da mucha importancia, pero si cada uno empieza a investigar, es como que le obliga y de paso aprende y le enseña también a sus compañeros, ese es el otro punto que por eso para mí fue muy productivo la capacitación, de ahí es como yo tengo un punto cero bueno, ya tuvimos las capacitaciones, entonces, si tipo a tipo le puedes evaluar, le puedes decir o obligar, ¿verdad? Que hay normas que cumplir sobre los cuidados de los pacientes. El otro punto también, ¿verdad? Cuando tenemos personal nuevo, generalmente yo le traigo a la mañana y somos como su instructor, así como fuimos a la escuela, ¿verdad? Entonces, le damos un paciente y sobre ese paciente está otra persona que prácticamente le guía desde el punto de vista de registro, como aspirar, como manejar, como bañar, como ladear y me resulta positivo porque como siempre le digo también a ellos, son como unos niños, ¿verdad? Si vos creas un buen niño educado en el futuro te va a servir y lo que yo veo también alrededor del punto de vista de enfermería, ¿verdad? Que son un poco celosos parece de sus conocimientos y eso es lo que hay que incentivar, ¿verdad? Lo que es cuando más le capacita a la gente, cuando más le enseñas bien, vas a tener buenos enfermeros y le vas a mejor calidad, como un paja como dijo Antonia, como un paja libremente, es más, siempre le digo cuando yo tenga más edad quisiera estar en la mano de ustedes, entonces yo le tengo que ayudar a que adquiera más conocimiento, vemos en algún fajo, alguna forma, ¿verdad? Para que puedan adquirir, busco informaciones, le hacemos también participar a los médicos que nos hablen sobre cómo maneja una máquina de ARM, ¿verdad? Entonces, están así constantemente en el año, prácticamente tenemos como 6 a 8 capacitaciones, así, por lo menos cada un mes, cada 15 días, o depende de las circunstancias también, ¿verdad? A veces tenemos muchas infecciones, entonces, es como que le metemos a ese lado también la parte de reforzar un poquitito, es un poco involucrarle a todos y especialmente el personal, ¿verdad? Es darle un tema para que pueda, yo sé que no quieren, pero se puede, pero hay que ver una forma de que tenga una aceptación en cuanto a eso. Es un poco de mi experiencia, como comenté, ¿verdad? Cometí muchos errores, muchas equivocaciones, pero me ayudó a que yo pueda seguir en esto y ver algunas cosas que mejoraron. Era mi punto. Gracias, Estela, gracias. Y es como vos decís, nadie somos perfectos, todos, nadie nacemos siendo jefes con algo escrito, creo que uno va, el cuero de uno le va enseñando este proceso, la formación continua es sumamente importante y creo que eso compatibilizamos la mayoría de lo que estamos conectados hoy acá, el buen trato, la buena comunicación, son datos que hacen a esto de lo que es justamente lo que vos decís, un personal de nuevo ingreso, la forma de adiestramiento, nosotros llamamos la persona que está en adiestramiento, siempre lo ponemos 15 días, lo traemos a la mañana, como ustedes implementan en su servicio, siempre está acompañado del jefe de unidad, y acompañado del enfermero referente, porque siempre hay dos figuras a la mañana, al igual que a la tarde, en donde se le da, es como que se le proporciona la seguridad a ese profesional, sí, que por ahí, y todos pasamos por esto, de que salimos de una universidad con todo el cuerpo de conocimiento, pero a la hora de aplicarlo, las prácticas fueron muy insuficientes algunas veces, y hay cosas como yo siempre digo, uno, yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo un montón de cosas, y lo más productivo es que yo aprendo cosas en esto, en las jornadas, en las capacitaciones, es más, yo, antes de continuar con esto, esta clase de evaluación, quédense tranquilos que tenemos, la clase que viene, continuamos con esto, antes de continuar con esto, yo quiero compartir con ustedes, ¿sí?, cómo yo trabajo, porque acuérdense, ustedes están en diferentes localidades, para que ustedes se ubiquen geográficamente dentro de la Argentina, tenemos la provincia Chaco, ¿sí?, que es en donde yo estoy, Chaco tiene una localidad que vendría a ser la capital de Chaco, es Resistencia, ¿sí?, y de Resistencia tenemos nodos de 357 hospitales y más de 785 aproximado de centros de salud del primer nivel de complejidad, ¿sí?, bien, la suerte que tengo yo de estar como director de este lugar, que es la Dirección de Desarrollo del Capital Humano, del Talento Humano, es poder brindar capacitación a todos los nodos, entonces, toda esa gente del interior de mi provincia me conocen porque, como ustedes, por una cámara, por los degrabados que yo subo dentro de la plataforma del Ministerio y voy a compartir algo, ¿por qué les voy a compartir? Porque, yo como colegas de ustedes, yo creo que el conocimiento, creo que la impronta que cada uno, cada país o cada provincia utiliza, creo que hay que compartirlo, ¿por qué? Porque estaría bueno que todos manejemos el mismo idioma, estaría bueno que todos ustedes puedan implementar y por ahí le pueda servir como herramienta esto que nosotros estamos aplicando para que ustedes también lo puedan hacer, ¿sí?, ¿por qué no? está, entonces, yo voy a compartir con ustedes pantalla, y les voy a, ustedes me van a decir si vendo que yo estoy compartiendo, ¿ven ahí la pantalla compartida, ¿no? ¿ahí ven esto? Sí, sí, profe. Miren, acá, ven que dice Campus, aprieto acá, dice Campus Ministerio de Salud Pública del Chaco, a ver que está entrando, ¿ven? Dice, Ministerio de Salud Pública gobierna la provincia del Chaco, Campus Virtual, nosotros tenemos desde mi dirección un Campus Virtual para toda la capacitación, guía, protocolo, para que todos manejemos el mismo idioma, para que ustedes me entiendan. Yo entro y dentro de esta plataforma, ¿van viendo esto, no? ¿Me dicen si no ven? Sí, sí, se ve, profe. Bien. Sí, profe. Fíjense, dentro de algunas, acá se capacitan todos, o sea, médico, enfermero, quinesiólogo, bioquímico, o sea, es una plataforma de todos los profesionales que formamos la salud pública. Se llama, la coordinación se llama Red de Educación Permanente. Fíjense, lo que ustedes ven acá, ven la capacitación en gestión, aviso, programas, actividades, videos instructivos de cómo ingresar al SGT, cálculo de personal, y esto, toda la gente va entrando. Yo les voy a entrar específicamente en los cursos que yo ambienté la plataforma para que ustedes vean. esto es una capacitación que hicimos que terminamos ahora, hace una semana, que era el curso de RCP básico y avanzado y manejo de desfibrilador. ¿Sí? Estoy yo como docente, está otra licenciada que es la jefa de la terapia intensiva del hospital Perrando, ¿sí? Supervisora del área, especialista en el área crítica adulto, y está una supervisora del área pediátrica, ¿sí? del hospital de complejidad acá de la provincia. Fíjense que tenemos una guía didáctica, ¿sí? Le damos la bienvenida, ¿sí? Dentro del aula en el módulo 1, fíjense que le damos la bienvenida, ¿sí? al curso y yo les pido que cada uno vaya presentándose. Fíjense, es un curso destinado abierto para todo el personal, el talento humano que quiera hacer este curso. Fíjense acá, entro en esta presentación, Gonzalo Carro, y acá está la presentación de él. Hola, mi nombre es Gonzalo Carro, soy médico generalista y hoy ocupo el cargo de dirección del hospital de Miraflores. Les agradezco la disposición para acompañarnos en este curso de actualización para poder mejorar nuestras destrezas como equipo de trabajo. Y así como lo puso él dentro de este foro de presentación están todos los que escribieron acá. Después, dentro de esto, de esta plataforma, que no únicamente puede ser una plataforma, también se puede hacer por Classroom, tenemos lo que son las, primero que nada, el foro de consulta, la actividad, fíjense que yo les dejo la actividad, y comparto un video. Miren, entran al video, acá están, entran al, y acá están todas las guías internacionales, el manual, y las guías de RCP según la American Heart. Estamos hablando de la parte básica. Y también tienen dentro de esta parte básica, fíjense que tienen una guía, que es la guía que yo les subí, que les mostré anteriormente, y un video grabado de lo que es la RCP. También, que incluye esto, incluye esto. ¿Ven? Es una clase que yo lo di de manera grabada, voy salteando para que ustedes vayan viendo con los nuevos cambios que hay en la, en el, en el triaz, y todo lo que respecta a la, a las intervenciones que hubieron. Antes la cadena de supervivencia eran cinco, ahora es seis, se agrega la recuperación. Y así, fíjense que yo fui dando evidencias científicas dentro de lo que es nuestro área, con una parte fisiológica y demás. Bien, esa clase está dentro y hay una actividad en donde yo les digo que hagan esta actividad, yo entro en la actividad y fíjense, entro en la actividad y el personal que tomó el curso, obviamente que después de finalizado el curso yo tienen un certificado, se le da un certificado, fíjense, carro, Nicolás Bona, fíjense que ellos dieron todas sus intervenciones, ¿ven? Y acá yo le pongo, doy una intervención, sí, general, buenos días, ¿cómo les va? Espero que muy bien, primero que nada, agradecerles por las intervenciones que cada uno dio, les doy toda la devolución de las preguntas que ellos hicieron al anterior, pero fíjense acá, vamos a leer uno primero, para que ustedes vean cómo se puede formar de manera, por medio de un classroom, por medio de una plataforma, por tratarse de un evento fortuito e imprescindible, sí, y además de la caída drástica de la supervivencia que implica la demora en la instauración de las maniobras de RCP, es que resulta adecuado como estrategia fundamental el entrenamiento de la comunidad para poder realizar el primer abordaje rápido y correcto ante un paro cardiorrespiratorio, sobre todo, considerando que el mayor porcentaje de esto ocurren en contextos extrahospitalarios, en busca de lograr mayor aceptabilidad y concientización en la comunidad, o sea, ¿yo qué le di como actividad? Primero que nada, los invito a intervenir en el foro realizando una redacción de no más de 200 palabras relacionada a una estrategia de intervención en el área programática donde trabajan, ya sea instituciones gubernamentales o no gubernamentales o en una población de la misma a través de acciones que involucren a la RCP y una segunda actividad que es una intervención que puedan comentar las intervenciones realizadas por uno de sus compañeros. Entonces, lo que escribió Carro, que es este señor, el compañero tenía que hacer una intervención en relación a lo que Carro dio en esta primera. ¿Me explico? Entonces, ahí yo qué estoy evaluando. Ahí yo estoy evaluando justamente la participación colaborativa entre ambos porque no todos vamos a tener la misma propuesta, ¿me explico? Al igual que en el módulo 2, fíjense, para que ustedes vean así rapidito, en el módulo 2, fíjense, está la clase, grabada, acá yo le escribo, ¿sí? Que le damos caso clínico y acá está un primer caso clínico, un segundo caso clínico, un tercer caso clínico, en donde ellos, en estos casos clínicos de la actividad, fíjense, y acá está la evidencia, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque fíjense, en estos casos clínicos, la actividad del módulo 2, fíjense que Paola, que es una médica, creo, vamos a mirar acá, fíjense que hay preguntas, cosas que ella tenía, caso número 1, ¿sí? Se actúa tardíamente con el comienzo de la RCP, hay más de 15 minutos de demora en el inicio de las compresiones clave, pone, para mantener la circulación de sangre al cerebro. Pasados 10 minutos, ya los daños son causados por no tener sangre oxigenada disponible, son irreversibles, consecuencias reflejadas en el egreso, en el egreso del paciente. Cuando no cuentan que tienen deterioro neurológico, otro paso protocolo es demorado fue la conexión del DEAR, o sea, del defibrilador automático externo, ¿sí? ¿Para qué? Para rechequear el ritmo y si justamente es un ritmo defibrilable o no, o si hay que colocar dos, ¿me explico? Y así cada uno de ellos fue dando una intervención. Eso, eso es algo, acá voy a agregar a alguien, eso es algo fabuloso, chicos, y está bueno porque esto viene a la evaluación de desempeño que estamos hablando, comenzando a hablar hoy, que es importante tener en cuenta la formación y la capacitación continua, ¿sí? Por eso yo los animo, los hinto a aquellos que son jefes de área, de servicio, ¿sí? A que continúen desde el lugar donde están, ¿sí? Fomentando esta capacitación a sus compañeros, compañeras de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí está el quid de la cuestión, cuando más capacitado yo tenga mi personal, mejor va a ser el desempeño, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante, ¿me explico? Bien, seguimos, retomamos la clase, ¿sí? y seguimos hablando un poquito, acabo de compartir pantalla para mostrarla a alguien. Profes, nosotros tenemos una página bastante similar que es la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud. Yo estoy ahí, tengo dos cursos justamente este año, ¿verdad? En este semestre. Ajá. Y en años anteriores también tuve otros cursos. También tenemos la página que nos habilitan desde la OPS. OPS. Sí, tenemos, y tenemos, tenemos la misma prácticamente y no sé si te comparto justamente, yo tengo abierta ahí mis clases y es similar, es idéntica y gracias, y yo también estoy en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, yo también tengo conocimiento de cómo es la capacitación allá, del otro lado de la frontera. Sí, porque tengo varios cursos de capacitación de la Nación Argentina. Totalmente. Entonces, por ahí manejo todo eso también. Eso es brutal. Yo hace aproximadamente un año formo parte de la Comisión de la FAE, de la Federación Argentina de Enfermería. Sí, algo que tiene un peso importante y estamos trabajando justamente en poder, o sea, no trabajando únicamente con la Federación Argentina, sino también ir incorporando gente de otros países para justamente poder trabajar más fuertemente en lo que respecta a nuestra profesión. O sea, poder desplayarnos mucho más allá. Y también, como al ser instructor en simulación, también tengo los contactos con la gente de lo que es las Naciones Unidas en lo que respecta a los nuevos protocolos y lineamientos que se van a ir instaurando en la simulación. ¿Sí? Que eso está brutal que también yo después voy a ir compartiendo con ustedes a los correos que ustedes me han enviado que son artículos, artículos que están muy buenos y que justamente son artículos que se tienen, están bien escritos en los protocolos que cada año se tienen que verificar y volver a cambiar. Y creo que todo esto hace a la evaluación de desempeño en lo que respecta a nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente estamos trabajando en pos de qué? En pos de querer mejorar, mejorar como persona, mejorar como profesional, mejorar en la calidad de atención, subir los índices de atención, ¿sí? Que por ahí muchas veces hay lugares que están los índices bajos, pero ¿por qué? Por la falta de recursos, por la falta de capacitación, o sea, por millones de cosas, ¿sí? Entonces eso es importante de que ustedes desde el lugar donde estén puedan fomentar esto y está brutal la intervención que hicieron las compañeras en relación a esto. Bien, acá para no demorarme tanto, voy a compartir pantalla, no, 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 voy a compartir la pantalla, voy a colocar la filmina, bien, todo esto que nosotros venimos hablando, ¿no es cierto?, en lo que respecta a las partes, sí que tenemos que tener en cuenta, sí, hablamos de la fortaleza, hablamos de la capacidad, hablamos de la posibilidad, de la actitud, del grado de integración, sí, todo eso es importante, como les dije anteriormente, para poder alentar a nuestro recurso, a nuestro talento, por ahí me quiero meter en recursos humanos, pero ahora tenemos que hablar del talento, ¿sí? y esto es sumamente importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque dentro de lo que es esta evaluación de desempeño, sí tenemos que saber qué es lo que se va a evaluar, eso es sumamente importante tener en cuenta qué es lo que se va a evaluar, ¿sí? Dentro de lo que es esta evaluación, ¿sí?, del desempeño laboral, laboral, ¿sí?, se centra en tres grandes bloques principales. Uno, la personalidad, las cualidades y el comportamiento de la persona. Otro, el grado de contribución del empleado, ¿sí?, en relación a los objetivos propuestos por el trabajo requerido. El otro es el potencial que hay que desarrollar en ese personal, ¿sí?, para que justamente podamos alinear y pueda brindar esta calidad que nosotros deseamos, ¿sí?, para las intervenciones que vaya a realizar. Y para ello es importante, ¿sí?, y se deben evaluar aspectos individuales, ¿sí?, de cada uno de los integrantes, ¿sí?, como ser el conocimiento del trabajo que desempeña, o sea, qué conocimiento tiene en el área que se va a desenvolver, el grado de calidad del trabajo que vaya a realizar, cómo se relaciona, ¿sí?, con el resto de las personas, de los compañeros, del grupo que integra, ¿sí?, este servicio, esta organización, la estabilidad mental y emocional, y después le voy a decir por qué también hay que tener en cuenta esto a la hora de evaluar la estabilidad mental y emocional, y las capacidades analíticas y de síntesis, ¿sí?, una vez que nosotros tenemos qué criterios vamos a utilizar en esta evaluación, vamos a conocer cuáles son los aspectos básicos, ¿sí?, qué en relación a estos aspectos nos va a llevar, ¿sí?, a cabo cómo vamos a ir explicando y cómo vamos a ir realizando el desarrollo y en qué consiste esta evaluación de desempeño laboral, ¿sí?, ¿por qué? porque es importante tener en cuenta primero que nada el establecimiento, lo edilicio, el establecimiento, las complejidades que tenemos dentro del establecimiento previo a la evaluación, tenemos que saber definir, ¿sí?, el proceso de carácter, en proceso de carácter sistemático, ¿sí?, va a ser una evaluación con calificación, por lo tanto, se deben de fijar previamente las premisas que nosotros vayamos a evaluar, ¿sí?, en las que se deben tener en cuenta y se debe basar, los evaluadores en qué va a ser evaluado, forma, ¿sí?, de realizar la evaluación, periodo en la que se va a realizar la evaluación, ahí es, ese periodo es en tiempo, ¿sí?, el tiempo que va a durar, ¿quién lo va a realizar?, por ejemplo, lo va a hacer el supervisor, el jefe, el interconsultor, el jefe de servicio, ¿quién?, ¿sí?, o que se utiliza acá en el Chaco, se utiliza una empresa que se dedica a evaluar al personal, al talento humano y ya refiere, eso utilizan muchos, ¿saben quién, chicos?, acá, los sanatorios privados, ahora ya el jefe no se dedica a evaluar, se dedica a una empresa que contrata el mismo sanatorio, entonces busca a los postulantes, pongámosle, yo, director, médico, doy un ejemplo, yo, director médico de un sanatorio, necesito incorporar dos administrativos, tres enfermeros, un médico de guardia y un técnico en extraccionista, bien, entonces yo busco, pago la empresa que se va a dedicar a llamar a los postulantes y a entrevistar y a evaluar, una vez que ellos pasen todas las evaluaciones, son tres evaluaciones las que se debe pasar, dependiendo de la empresa que se, que contraten, envía el currículum con el nombre y los datos de la persona que ellos consideraron apto para ocupar ese lugar, entonces, ¿qué hace el director médico? Se comunica, le dice, bueno, te saliste evaluado correctamente para ocupar el cargo de asistencial en tal área, así que, ¿qué hace el sanatorio? Lo prueba, le pone como prueba tres días, cinco días y ahí hacen la comparación de la evaluación en todos los aspectos aptitudinal, actitudinal, desempeño y todo lo que evalúe la empresa utiliza para evaluar y después la parte laboral que ahí sí toma en cuestión el rol en la evaluación el supervisor o el jefe del lugar. ¿Me van entendiendo? Sí, creo que se entiende. Pensé que se fueron porque no los veo a ustedes, estoy viendo la pantalla, la maca. Bien, para comenzar a hablar de todo esto que venimos hablando tenemos, perdón, ahí escuché un ruidito, no sé si es que levantaron la mano porque yo no los veo. Ah, sí, profe, muy bien, seguimos. Si ustedes quieren preguntar algo, activan el micrófono y hablan, ¿por qué? Porque yo cuando presento pantalla no los veo a ustedes, veo únicamente la presentación de la pantalla, ¿sí? Bien. Ay, chicos, me falta poco para que terminen la clase. Bien, dentro de lo que es la evaluación de desempeño vamos a tener en cuenta todas estas características, ¿sí? Como ser sistema de retributos, ¿sí? Identificación del potencial, promoción y desarrollo, valoración de programas de selección, formación, información, comunicación, clima laboral, fíjense que todo esto indirecta, indirectamente, son temas que nosotros fuimos tocando en este curso, ¿sí? Para justamente llegar a la evaluación de desempeño, ¿para qué? Para poder mejorar, ¿sí? El tipo de actuación, mejorar la performance en la que yo voy a utilizar a este personal para que se introduzca, ¿sí? En el ámbito laboral. Pero fíjense que todos estos aspectos uno lo tiene que tener en cuenta y les puedo asegurar y firmo en donde ustedes quieran que los jefes de cada área o las personas que están ocupando lugares en cada área, todas estas cuestiones ustedes lo saben, que directa e indirectamente ustedes los utilizan, ¿sí? Por ahí no está escrito, no está bien plasmado en alguna guía, en algún protocolo, pero uno antes de promocionar a alguien, ¿sí? Primero que nada, busca la identificación de un potencial. Busca promoción y desarrollo, ¿sí? Busca las competencias, ¿sí? Busca un clima laboral adecuado que pueda ser bien aceptado por los compañeros. Busca la comunicación que esa persona se pueda comunicar correctamente. Busca la formación, ¿sí? Busca la información, busca la valoración de los programas de selección. Uno cuando va a tomar un trabajo entrega un currículum en donde tiene una formación previa, ¿sí? Y también se colocan las experiencias laborales que tuvo ese personal, ¿sí? Bien. Con respecto, ¿qué es la evaluación de desempeño? Venimos hablando. Hay tres definiciones, conceptos, sí. Quería decirnos más con respecto a la filmina anterior, todos esos puntos que están ahí tienen sus indicadores. ¿Sí? Y son objetivos. ¿A qué yo estoy yendo? Estoy yendo a que la evaluación del desempeño a partir de los indicadores en esas dimensiones no puede no ser objetiva. Tiene que ser objetiva. El más. Tiene que ser con el fin de mejorar la actuación, como ya dije anteriormente, mejorar la calidad del servicio. Y no tiene un fin punitivo. Eso de lo que yo observo, lo que a mí me parece, lo que yo siento, eso no entra aquí si es que queremos un servicio de calidad y queremos tener un talento humano de alta calidad. ¿Sí? Eso no entra eso de las subjetividades. Entonces, aquí todo esto tienen indicadores que se puntúan y que logran después tener una calificación para poder tener una calificación objetiva de este desempeño. Es más, hay instituciones semi-públicas, semi-privadas, perdón, en donde estas dimensiones con sus indicadores correspondientes utilizan también, no únicamente para el personal, sino también para medir procesos. ¿Qué quiere decir? Hay instituciones que están acreditadas ¿sí? por calidad internacional, ¿sí? las ISO, en donde brindan todas sus intervenciones, ¿sí? están en base a protocolos, a normativas, ¿sí? y miden calidad de atención. Uno de ellos está en Corrientes, que es el Instituto de Cardiología, que ese sí está acreditado por ISO por calidad, ¿está? Y el personal que va a ingresar a trabajar en esa área lo evalúan y lo evalúan con todas estas dimensiones y todos tienen un criterio, una puntuación y tienen diferentes tipos de evaluación. No únicamente procedimental, sino también actitudinal, o sea, y pasan por varias fases dentro de la evaluación. Y eso es brutal ¿por qué? Porque nosotros justamente ahí, ahí específicamente nosotros vemos la calidad de personal que nosotros estamos incorporando a nuestro ámbito laboral. ¿Está? Esto ocurre, como vuelvo a repetir, en lugares que están acreditados para calidad, ¿sí? No todos los sanatorios que tenemos aquí en la provincia están acreditados para calidad. Después tenés los sanatorios, ¿sí? Otros tipos de sanatorios donde que buscan la mano de obra barata. O sea, agarran de la hora con la boca, no le importa la calidad, no le importa la atención, pero sí le importa que ese personal sea el esclavo del sanatorio, así literalmente, y que pueda atender bien o mal pero que atienda y necesitan, no buscan calidad, sino que lo que buscan es cantidad, cantidad de pacientes para poder justamente las obras sociales facturar. Está que también ocurre acá, no sé cuál será la situación allá pero acá ocurre mucho esto en algunos sanatorios que ya están identificados cuáles son y que por ahí la comunidad, la gente de la comunidad ya elige dónde se quiere internar y ya dice, no, en este lugar no porque ahí es un desastre de atención, me explico, es más, hay veces que las guardias médicas son de médicos que recién se recibieron y están ocupando, están haciendo la guardia médica en una terapia intensiva sabiendo de que una terapia intensiva es muy complejo poder un médico que egresó ayer poder estar trabajando en una terapia intensiva sin tener una formación previa, me explico. No sé cómo será ya, vuelvo a repetir, pero acá se ve mucho eso y entran con una carpetita, o sea, egresaron ayer de enfermeros y hoy ya están trabajando, ¿está? Bien. Pero ahora hay algo nuevo, profesor. ¿Cómo, perdón? Profesor, lo que quería decir es que hay algo muy bueno que se llevó a cabo en la Argentina últimamente, yo por lo menos en los últimos congresos que estuve desde los cinco años, cinco años atrás hasta ahora, yo pedía la unificación de la malla curricular de formación de las carreras de medicina y enfermería. Yo pedía para mi país, pero como el congreso, los congresos que yo participiera en internacionales, los argentinos tomaron esa solicitud mía y aplicaron. Ahora se unificó la malla curricular en la Argentina. O sea que el programa de formación de enfermeras, enfermeros está unificado y creo que va a camino lo mismo para medicina. De modo que lo que se enseña en el Chaco va a ser lo mismo que se enseña en Buenos Aires y en Córdoba y así. Eso está en camino, todavía no está unificado. Te cuento. Pero está el plan, eso se está llevando a cabo ahora, se está haciendo. Sin embargo, en mi país no se está haciendo. Nosotros tenemos 200 institutos formadores y 200 mallas curriculares totalmente diferentes e incompatibles la una con la otra. Sí, eso se está trabajando. Acá en la Argentina eso todavía no está implementado lo que vos estás diciendo. Sí se está trabajando. Sí, se está trabajando. Y yo digo que eso va a ayudar muchísimo, profesores, esa unificación. Porque mira, yo veo catastrófico esta diferencia abismal que hay entre las mallas curriculares. Por ejemplo, en Asunción una malla curricular es muy superior a la de, por decirte, de Encarnación o de Guairá, ¿verdad? Que en Paraguay te digo yo, ¿verdad? Entonces por ahí eso va a ayudar muchísimo y ojalá que también mi gente me haga caso ya que los países vecinos están trabajando en eso y también hagan eso en Paraguay. Nosotros acá de la provincia pudimos como referentes del colegio de enfermeros poder unificar esto, pero provincia, ¿qué quiere decir? Todavía no salió por ley. Lo que sí salió por ley acá en toda la Argentina es la no formación de auxiliares de enfermería. Eso sí, hay una ley vigente en donde ni cualquier lugar formador que quiera abrir un sucucho para formar auxiliares de enfermería no se pueden porque ya no se pueden matricular más. Eso es por ley. Sí, nosotros también tenemos eso y justamente me tocó en las redes sociales avisar porque hay instituciones que ofrecen formación de auxiliares en enfermería y nosotros ya no registramos auxiliares en enfermería, solamente técnicos y licenciados. es más, otra cosa que salió por ley también es la conversión también conocida como profesionalización de este talento auxiliar, de este talento humano que son auxiliares de enfermería para la profesionalización y ser enfermeros profesionales. ¿qué quiere decir? Que las escuelas formadoras que solamente acá en la provincia hay una sola, después tenemos institutos que también manejan el mismo diseño curricular porque justamente el diseño curricular que manejamos es copio y pego de los otros diseños, eso es también lo positivo que tenemos acá en la provincia que hay tres institutos privados de que manejan el mismo diseño curricular que la Escuela Superior de Salud Pública que es pública y que esa Escuela Superior de Salud Pública tiene un convenio con la universidad para poder hacer el segundo ciclo, o sea, la licenciatura. Entonces, ¿qué se hizo? se unificó criterio en lo que respecta al diseño que es lo que estaba hablando acá la compañera y se empezó a implementar eso y la reconversión para el 2027 en la provincia, ¿sí? Hablo de las tres provincias que se adherieron hasta el momento, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires, tienen que estar todos los profesionales convertidos. ¿Qué quiere decir? Todos tienen que ser enfermeros profesionales. que eso también fue un trabajo muy arduo y fue muchas luchas de poderes, ¿sí? Porque ustedes saben que la formación del recurso, la formación del talento humano, ¿sí? implica dinero. Entonces, ¿qué pasa? Los institutos, abrir una UEGP acá es muy simple porque educación lo que tiene es que aprueba cualquier cosa, ¿está? Entonces, si yo me voy, escribo lindo el diseño curricular, ellos te aprueban. Pero no es la aprobación del diseño curricular, sino quienes son los integrantes, ¿sí? que van a formar parte como docente para esa formación, ¿está? Lo que busca la Escuela de Salud Pública es justamente cada cuatro años nosotros rendimos para recalificar, ¿sí? la titularidad, ¿sí? en la cátedra que nosotros nos desempeñamos, ¿sí? Un ejemplo, yo el año que viene tengo que volver a rendir por las dos cátedras que soy titular, una es Enfermería Gerontológica y la otra es Prácticas de Enfermería 3. Entonces, si yo, estamos tres postulantes y yo, ya voy a ser, ya va a ser mi tercer año que retitulo, que soy titular de la cátedra, continúo. Si me gana otro, yo tengo que dar un paso acostado, paso a ser JTP y eso es lo bueno que tiene, que nosotros rendimos exámenes y esos exámenes es justamente para poder conservar. Y como siempre digo, y acá les miro a ustedes, ah, bueno, ustedes no están activados con sus cámaras, pero siempre digo que, y dicen los nuevos colegas, dicen, ¿y quién le va, cómo vamos a hacer para sacar al dinosaurio de Luca que hace tres años está en la cátedra y encima especialista, por grado, diplomado, y como les digo, o sea, se puede, porque uno tiene, o sea, vamos a un sorteo, nos dan los temas y después el director de la carrera es lo que nos evalúa con un cuerpo docente, o sea, que vienen de otros lados, no es que son únicamente del instituto, me explico, o sea, hay, lo único que bueno, uno ya que, como va muchos años rindiendo, ya sabe qué tiene que hacer, en qué tiene que hacer hincapié, cómo tiene que pararte, cómo tiene que hablar, cómo tiene que mirar, cómo tiene que, todas esas cuestiones, entonces, ¿qué dicen los nuevos? Ni a padre, le vamos a poner saca, entonces hay mucho que mi cátedra no rinde nadie, entonces al no rendir nadie, o al no anotarse nadie para rendir, yo igual tengo que presentar un trabajo, ¿me explico? ¿Qué es lo que, lo que ocurre acá al menos? Obviamente, que el que, el que quiere el lugar, tiene cada cuatro años, tiene la posibilidad de destronar al dinosaurio y aceptar eso, pero lo bueno, lo bueno, es que se utiliza ese, ese tipo de evaluación para poder re, readjudicar nuevamente la titularidad de la cátedra, ¿sí? Eso es bueno. Bien, seguimos un ratito más con lo que es la evaluación de desempeño. Hay tres, sí, posturas que hablan de la evaluación de desempeño, una de ellas es el sistema que mide, sí, es un sistema que mide de forma objetiva e integral la conducta profesional, las competencias, el rendimiento y la productividad, ¿sí? en definitiva, cómo es la persona, qué hace y qué logra, ¿sí? Dentro de lo que es la evaluación de desempeño, sí servía, esto es lo que se decía anteriormente, que las evaluaciones de desempeño servían, sí, en el pasado para comprobar el grado de cumplimiento de las expectativas y los objetivos dispuestos a nivel individual. Sin embargo, el concepto y los métodos han variado, sí, a lo largo del tiempo, sí, y han llegado, sí, aspectos como habilidades, dentro de todo está este variado de conceptos y métodos, sí, se pudieron añadir otros aspectos como ser las habilidades, las destrezas, las aptitudes, las relaciones con el compañero, la responsabilidad, sí, y cualquier variable, sí, relacionado con el desempeño. Y acá tengo, y para ir cerrando esto, tenemos la gestión del tiempo, sí, en donde se utiliza, sí, dentro de la gestión del tiempo, según el soft skill, lo que hacemos es nosotros poder ver cuáles son, sí, las potencialidades, cuál es la calidad de trabajo que yo deseo tomar en mi institución, en mi servicio, las consistencias, la comunicación, la independencia, sí, el trabajo en equipo, la iniciativa, la creatividad y la honestidad, sí, estos son todos, sí, variantes que nosotros tenemos, sí, dentro de lo que es a la hora de poder buscar un personal, buscar un enfermero, sí, sí, que sea competente, sí, para el cargo, teniendo en cuenta esas cuestiones, sí, muy bien, preguntas hasta acá, alguna pregunta hasta acá, algún aporte, algo, se está entendiendo, esta clase continuamos, la que viene, el martes que viene, continuamos con esto porque es bastante largo y, como digo, quiero hacer un buen abordaje para que ustedes también puedan utilizar esta implementación dentro de lo que es qué van a evaluar, cómo van a evaluar, cuáles son los pasos, cuáles son los tips, ¿me explico? Entonces por eso lo estoy hablando muy así pausadamente y que ustedes, todas las dudas que ustedes tengan me puedan ir preguntando, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos concluyendo la clase de hoy, ¿tienen alguna pregunta, algo? ¿Le gustó la clase, no le gustó la clase? Hay 34 conectados, ¿qué pasó con el resto que se fue? Se aburrieron, parece, si se fueron de la clase. Bien. No hay preguntas, ¿se entendió bien? Hay mucha gente que está desde su celular y, por ejemplo, yo tengo una compañía telefónica que se llama Personal y yo tengo un paquete de internet que dura más. Hay otros que tienen otros paquetes de internet que no duran y entonces esos siempre salen más temprano porque pobrecitos no son, no tienen tanto internet. Hay lugares en el país, en el interior del país en donde la señal se corta cada rato y se corta la señal y entonces salimos sin querer. Y así no es. Qué lástima, yo no quiero tener a los 58 que empezaron todos juntos. entiendo que Daisy está trabajando a full, la veo que está a tres manos escribiendo, 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 está a full trabajando, pero bueno, algo recepcionó de todo lo que hablamos. Bien. Bueno, chicos, si no hay preguntas, ¿sí? Yo lo que quiero es que ustedes puedan preguntar todos, que hablen, que interaccionen, que se conozcan. Es brutal esto de poder, gracias a la tecnología, que podamos estar conectados, por más que estemos tan lejos, pero a la vez estamos tan cerca porque nos une un corazón que es la enfermería, ¿sí? Para mí, siempre digo, los martes, ya la mañana termino quebrantado con todo el trabajo y ya la siesta me levanto, me acuesto un ratito, me levanto y ya digo, tengo clase con la gente de Paraguay y la verdad les digo, para mí es un placer poder, compartir con ustedes, que ustedes también puedan compartir conmigo sus experiencias porque siempre digo que es fortuito este feedback que nosotros creamos entre colegas y como yo siempre digo, todos tenemos realidades totalmente diferentes, ¿sí? Pero la idea es justamente poder compartirlas, ¿sí? Así que bueno, para mí es un placer estar todos los martes acompañándoles, he recibido muchos correos en donde me han explicado que hay mucha gente que trabaja, que están tomando maestrías y que no pueden conectarse en el horario, pero bueno, la suerte que tenemos que desde el instituto pueden grabar las clases, ¿sí? Y esas clases se pueden subir dentro de la plataforma, lo que sí yo le voy a pedir, tienen dos semanas, esta y la otra para poder ir entregando los trabajos de la planificación, duda que ustedes tengan, me envían al correo electrónico, acuérdense que el caso de conflicto no hay que entregar, ¿sí? Era una apuesta en común que hicimos en grupo, ¿sí? Así que bueno, dudas que tengan o preguntan, ya la clase yo ya le pasé a la facilitadora del instituto para que ustedes lo tengan y puedan ir leyendo para la clase que viene, ¿sí? Si no hay preguntas, ¿les puedo pedir el último favor o no? O es mucho pedir. Fabián, Fabio, perdón. Sí, ¿qué tal, profe? Con respecto al trabajo, ¿cómo puedo saber si recibiste el correo? Porque creo que no, no hubo respuesta. A ver, decime cómo estoy, espera, espera, no me digas nada porque yo bajé los trabajos, no me corten todavía, ¿cómo lo puse? Acá está. Yo recibí tres trabajos, esperamos un ratito, puede, yo contesté igual, he recibido TFI, plano estratégico, recibí el primer plano estratégico de Liliana Famoso, Lita Famoso, perdón, si es que está conectada, Lilian Segovia y Cristian Martínez que son de Borja Guaira, puede ser, Borja Guaira, ¿sí? Bien, ese es un primer trabajo que recibí. El otro que recibí fue, a ver, este parece que, ah, este no me puso nombre, A ver, a ver, a ver, a ver, bueno, acá descargué otro trabajo, pero ya voy a mirar, pero no me puso nombre, del, pero sí me habrá llegado el correo, eh, dice Lucas, nomás, administración y gestión de los servicios de enfermería, pero no me puso ningún nombre, ese, y después, el otro primer estrategio, que es Fabio Cuenca, Sal Arguello, Juan Moreira, y Ramón Avillán. Ese es el equipo. Bien, sí, sí recibí, perfectamente, no te recibí, no te contesté, no te puse que recibí tu trabajo, perdón, si no le contesté, perdón, 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 ¿puedo pedir un último favor, o no? ¿O es mucho pedir? Sí, profe, pedí nomás. Bien, quiero que activen su cámara, pero me quiero sacar una foto con usted, para que vaya al diario cara, magazine, y, y todo eso. No importa si están despeinados, lo que sí, tengan, tengan ropa nomás, por favor, nos van a hacer como el funcionario de acá, de, de Argentina, que estaba dando una clase, se levantó y estaban en boxer, eh, por favor, es lo único que pido. Bien, ahí activo mi cámara, para sacar, después yo le voy a mandar a la facilitadora, para que pueda compartir con ustedes, y pongan en su, a ver, aquí, están todos, ¿por qué se hago tan negro yo? me parece que me quemé un poquito el fin de semana. Bien, ahí va la foto, pueden sacarse mirando al frente, o haciendo una casual, eh, cualquiera de las dos cosas. Ahí va, eh, muy bien, un aplauso para ustedes, gracias, gracias por, por la conexión, por conectarse, acá van los aplausos, ¿sí? Nos estamos viendo el martes que viene, ¿sí? Que tengan un excelente, un excelente descanso, chicos, nos vemos, nos vemos. Gracias, profe. Chau, chau. Ay, tienen que parar la...